Tu boca me ha besado Como aquella vez primera Con tus ojos me han mirado Como un sol de primavera Y a tu cuerpo lo he sentido Como nunca lo sentí Disfrutar de la manera más profunda Mis felicidades me trasladan Noche a noche hacia el deseo Y tus besos enloquecen Cada espacio de mi cuerpo Y al rozar tu bella piel Me parece enloquecer Y alborotas mis sentidos Me impacientan Bésame No quiero despertar De esta lujuria Bésame Me siento un volcán Soy pura furia Quiero ser El dueño de tus caras Más prohibidas Y que en mi pecho Te relajes después De tanto sexo Bésame No quiero despertar No quiero despertar De esta lujuria Bésame Me siento un volcán Soy pura furia Quiero ser Quiero ser El dueño de tus ganas Más prohibidas Y que en mi pecho Te relajes después De tanto sexo Soy pura furia Más prohibidas Y que en mi pecho 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 Y tus besos enloquecen cada espacio de tu cuerpo Y al rozar tu bella piel me parece enloquecer Alborotas mis sentidos, me impacientas Bésame, no quiero despertar de esta lujuria Bésame, me siento un volcán, soy pura furia Quiero ser el dueño de tus ganas más prohibidas Y que en mi pecho te relajes después de tanto sexo Bésame, no quiero despertar de esta lujuria Bésame, me siento un volcán, soy pura furia Quiero ser el dueño de tus ganas más prohibidas Y que en mi pecho te relajes después de tanto sexo Tanta lujuria Es mi furia loca por tu querer Tanta lujuria Quiero amanecer besando tu piel Tanta lujuria Es mi furia loca por tu querer Tanta lujuria Tanta lujuria Quiero que te sientas desvanecer De tanto sexo